Mereque, y por bailar con él las llamas se peleaban El amo unido le gustaba siempre el mundo Porque al hermano le gustaba andar sin feria Quería juntar para poner un chagarrito Y abridarse de la traza y la miseria Pero un día se tocó los codicianos Le propusieron que para ellos trabajara Y a que chiamaron un solo había subido Y en la colonia lo caras los guardanías Al detenente le pusieron un cuantón Y lo acusaron mis pies por robar un banco Mientras las ratas verdaderas en sus coches Andan de traje de corbata y cuello blanco Así es la vida despaciada con los pobres Al elegante la factura le pasaron Sus bellecitos fueron la cama justicia Y un billeto de la estrella para sacarlo Y aquí termina de contarles esta historia Al elegante le aguentaron muchos años Cuando salgo ya en la ciudad no era la misma Y comenzó desde el principio Allá en su año A por siempre llueve Y cuando no me he hecho que está Le cae una gran sal Y es parte de la misma No se castiga el delito No importa la gente no es No importa la gente no es